Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video mas pues en esta ocasión me encuentro aquí en la casa de mi abuela y le vamos a ayudar a hacer limpieza porque ella se queda sola aquí y pues ahorita les voy a invocar que esta haciendo mi abuela miren ya estan echando las tortillas calientes mi hermana le esta ayudando a tortillar a mi abuela ahi esta mi abuela echando las tortillas que ella siempre tortilla porque ese es un negocio mi abuela si ese es mi negocio es un negocio de ella, tortear y ahorita yo le voy a ayudar a hacer la limpieza porque mi hermana le esta ayudando a tortear y yo le voy a ayudar a hacer la limpieza ahorita empezaria a hacer la limpieza en esta parte porque esta un poco sucia que está bien que está bien y eso es un negocio y que ha llegado a hacer la limpieza Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Y si eres nuevo en mi canal te invito a que te suscribas y actives la campana para que estés pendiente de mis videos. Y nos vemos en un próximo video.